¡Jaja! ¡Oye, sí! Yo pensaba que para mí la sol es como un regra un poco pequeña Y tú moviéndote, hablando, militando, violando, moviéndote Ajá Con la noche, explorando y todo, pegándose patada también Es que, ¿sabes por qué? Porque ahora me duele mucho el brazo de dar cuenta de esto Y voy a parar porque me duele y es muy duro ¡Hasta cayó el mío también! ¡Miaaa! Y hoy vamos a... ¡Comper! ¡Hola Laura! ¿Qué tal? ¡Sí! ¡No se ve! Ya me dió mucho silencio, pero no he comido en chulos y hoy lo llevo bien Vamos, que no has bebido todavía Aún no he bebido, vamos a beber ahora ¡Claro! ¿Te acuerdas que nos invitaron a tú? ¡Claro! A ver, ¿todas que pollarte? ¡No sé! ¡Claro! ¡No tengo! ¡Pues se ha bebido a cambio de sexo! ¡No digo, no puedo! ¡HALO! Son las dos de la mañana, o una y media, o una a la una O sea, pues tú es que me la que me lleva a la gloria ¡Nunca he sentido nada como esto en mi vida! ¡Pues se ha bebido, a la gloria! ¡Hemos comido prosciutto! ¡Yale con la roca y esta! ¡Propi justo, mozzarella! ¡Yale! ¡Yale! ¡No me lo metí! ¡No! ¿Eres tú? ¿Qué? ¿En el culo? Se aparece súper cerca. Te veo nada más la cara. ¡Ulala! ¡Ese cuerpo sexy! ¿Por qué estoy muy contenta? ¿Por qué he perdido la leche? Y te quedas a punto a defender. ¡No! ¡Olé! Ya sé. ¿No me quieres ir María? ¿Soy yo? No eres tú. ¿Soy yo? 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 ¿O soy yo? ¿Soy yo? ¿Soy yo? ¿Soy yo? ¿Soy yo? Es que haces crack crack. Como un castor. No sé que eres un castor. ¿Qué? Un poquito. Pero sale también. Pero si entra no tiene por qué salir. ¡Soy yo! ¡Soy yo! Es una video. ¡Sí, pues para que las cilipollas! ¡Soy yo! ¡Soy yo! ¡¿Ay me... ¡¡Sí, cuál! j'en ai marre j'ai toujours pareil no vas y bien que ça va